Muy contento con poder cumplir con lo que hemos prometido hace aproximadamente un mes, cuando la agrupación Patria y Tradición, en la voz de Víctor Toledo, quien es un integrante más de la Dirección General de Educación Rural, podemos decir, por toda la ayuda que nos da, nos entregó esos 45.000 pesos, que fue producto de esa jineteada del 15 y 16 de octubre. Nosotros, enseguida, al otro día de recibir el dinero, nos pusimos en contacto con los 7 directores de las escuelas beneficiadas, les solicitamos una autorización, como escucharon recién, para poder comprar, transformar ese dinero en elementos que cada escuela requiriera para su funcionamiento. Así que ustedes pudieron ver que hay de todo, algunos que hicieron herramientas, otros querían la heladera, otros la fotocopiadora, el televisor, bueno, elementos que ahora ya están viajando hacia las escuelas para que sean utilizados por chicos. Así que, contento no, contentísimo por esto. Y bueno, es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando los distintos, tanto gobierno, a través de esta humilde Dirección General, como entes no gubernamentales, como otros actores sociales, se unen, bueno, salen estas cosas, que siempre van en beneficio de los chicos. Un año con mucho trabajo que pudieron lograr muchos objetivos que estaban propuestos. Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Internet. Un trabajo, ahora estamos con el INADI para trabajar en conjunto para capacitación de docentes, porque llegó Internet a las escuelas rurales. Si nosotros nos ponemos a pensar, hace 3 años atrás, 4, que nos teníamos que comunicar a los gritos, digamos así, o con avisos radiales, gracias a Dios que los tenemos y que los seguiremos utilizando. Y ver hoy que a través de un mail podemos hablar con una, hablar figurativamente con una directora o con un chico, como el otro día lo hicieron cuando se conectaron las escuelas que ustedes estuvieron, resaltando ese hecho, realmente nos llena de orgullo. Pero un orgullo que no es un orgullo personal. Para mí es un orgullo poder ver o darle a los chicos cosas que puedan hacerlos trascender en la vida, que les permita mejorar en la vida. Pero eso fue lo que la presidencia del consejo en todo momento puso en manifiesto cuando me nombró. Trabajar para los chicos, trabajar para unir a los distintos actores sociales y todos ayudando a la escuela rural. No solo los chicos, también a los docentes, porque esto es un beneficio también para los docentes. Gracias, muy molestia. No, gracias a ustedes por estar siempre en nuestros actos.